Música Música Debería estar vinculada ya a tu cuenta Música Música 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 Ahora voy a ver A ver que me lo pasé Fua, The Ball Rocket League Che, Papus Ah, no se lo había visto, hola Papus El de GameSquad, Rocket League Muy bien Este juego trata de fútbol Pero si no les gusta el original No se preocupen Hay más Y miren Que creen que tengo el aquí Así es Tengo Mi carro Es emocionante Muy bien, vamos a jugar Uno de estos Vamos a jugar este, va Muy bien, ya me va a meter A ver Acosten el nombre Muy bien Un colazo de ese tipo De ese tipo de igual Muy bien Es hora Ganamos sin hacer nada Si baby Si Si Muy bien Muy bien Creo que si me silencié Está bien, está bien Está bien Papus Solo falta una persona Goku Pollito Alejito Este Goku me dan ganas de darle un golpecito No No Los buenos tiempos Eh, eh, trae algo de... Eso es Halloween Ok Ya pasó Ya me pongo serio Me pongo serio Cómo me quito esto No Medorgonación Audio Bueno, la verdad Ya no es que lo he hecho para que Soy el cover Estoy grabando Oye, bien Te dije Bueno, no estábamos mal El señor de la noche Bien Dos, tres, dos Contra estos papus Vamos Ya le lleva a dar voz ¿Y cómo? ¿Está listo papu? Vamos Vamos Hay un día en el que dicen Que ya no hay otra cosa Y un día Ya dando una ayuda Todo Dará Resultado Ha 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 ha